El segundo día El segundo día El segundo día Hola, somos Freddy y McManaman Hola, ¿qué tal? De los magníficos de Radioactiva 92.5 Solo se vive una vez Y estamos acá para contarle muchas cosas que nos han venido sucediendo en el último tiempo Lo tengo ahora con McManaman Hola, Freddy Hola, ¿cómo está McManaman? Bueno, ustedes nos preguntan sobre Internet lo que hemos hecho en televisión y en radio se suben a internet como YouTube, por ejemplo, Facebook y nos ayudan bastante a difundir lo que nosotros hacemos Internet es una forma muy rápida que nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en el portal del web de la Rock and Pop no utilizábamos terminamos usando Fotolog siempre los mails pero el Facebook y otras redes no la ocupábamos porque pensábamos que con lo que teníamos bastaba y sí, sucedió no lo necesitamos pero hoy, en el 2010 es imposible volver a la radio sin hacer uso de esas redes antes de volver a la radio tuvimos un proyecto lleno de 100 internet que se llama Transporting Un Universo Otra Raja del cual hicimos 7 capítulos uno cada mes y a veces uno cada dos perdón, dos cada mes dos, dos, dos por ciento logramos el primer lugar en el podcast de la década y el mejor podcast del año y tuvimos premio y todo y nos fue bastante bien tuvimos muchas personas en el grupo de Facebook como lo más escuchado lo más bajado lo más votado y nos sirvió bastante para volver a la radio de esta forma consideramos que hoy si no tienes internet no eres nada absolutamente nada y además no es algo obligado cansado emocionado no porque lo que te entrega internet es sumamente poderoso fácil te arregla la vida yo estoy muy contento con esto imposible sobrevivir en este milenio con los medios digitales y creemos que es importantísimo que cada programa que cada proyecto cuente siempre con los enlaces en Facebook con los enlaces en internet con páginas propias con contenido que se suba de manera periódica y siempre conectado porque creemos que es la forma en que se hacen las cosas hoy en día bueno la difusión primordial hacerla a través del sistema de virus o sea una persona le dice a la gota tienes un Facebook donde tienes 200 amigos pero tu grupo de Facebook del programa tiene 5 mil 6 mil 10 mil personas que poco a poco se van sumando le van contando y es una forma mucho más efectiva de hacer publicidad o simplemente decir que hay una fiesta al día asado la gente se corre mucho más rápido a la bola que de otra forma así que creo que es esencial tener ese tipo de herramientas ¿qué tipo de red prefieren que ir en Facebook? por sobre todo Facebook encontramos que Facebook es fácil tiene altas aplicaciones puedes subir videos fotos el contacto con las personas en Facebook es al minuto por ejemplo en el programa te vas posteando y además los mismos usuarios los mismos amigos que tenían en Facebook tú puedes chatear con ellos para sacar información desde un típico y básico saludo para el otro día hasta un servicio de utilidad pública hasta los audios de los programas hasta crear alguna campaña es súper simple y fácil y hay otros como el Twitter pero que no te dan todo lo que tú necesitas así que yo y el programa con el mismo Freddy nos quedamos en Facebook es una compota de Damasco se sabe que el cine la radio la televisión y todos los medios de comunicación van a tener un futuro no muy lejano y todos los zorros se van al cielo va a ser un monstruo no somos ni pitonizos ni es necesario ser brujo para adivinar no somos grandes artistas ni tampoco somos grandes payasos solamente le ofrecemos un abrazo de este dos par de acercas vamos Diego Veno Amando que vaya otra vez me cortaste el canal cero es que es un canal y da muchos monos a mi me encanta sobre todo los Power Rangers no solo Power Rangers no solo Power Rangers alerta máxima veanlo en canal cero son los monos espectaculares con un efecto así increíble puish puish jajajaja adiós Audi TT a mi me gusta la rana podría mandarnos saludos a Bárbara Roja